Música Los invitamos a conocer la gestión de la administración local a través de las diferentes secretarías en el programa Capital Sur. El traslado del archivo municipal a un lugar más amplio es el primer paso para iniciar el proceso de manejo técnico del archivo de Pasto. El secretario general del municipio de Pasto, Guillermo Robinson Azte, indicó que el traslado del archivo del municipio es el primer paso para la conformación de un archivo que cumple las disposiciones de ley. Además, informó que en la casa de Don Lorenzo solo se encontraba un 10% del archivo de Pasto y que ya no era factible almacenar más documentos, por lo cual se decidió trasladarlo al edificio Jacome, donde se va a mejorar la capacidad de almacenamiento. El archivo que vemos aquí está el 10% y tenemos un grave problema de espacio que no hemos podido recibir. El 90% de los archivos están diseminados en todas las dependencias de la administración, generando un aspecto maluco, mal y además que es antitécnico. De igual forma, la administración municipal busca los recursos y la viabilidad de un proyecto que permita a la ciudad tener un archivo que cumpla con las normas requeridas. Y por otra parte, también existe la gestión ante el Gobierno Nacional para conseguir los recursos para ejecutar las reparaciones educativas a la casona donde fusionaba el Consejo de Pasto y la Secretaría de Educación. De lo que me comentó el señor alcalde es que en la última visita el presidente se comprometió a ver cómo le ayudaba para reparar la casona. En lo que internamente hemos hecho nosotros ya se hizo el estudio de cuánto puede valer el estudio de vulnerabilidad, y perdonen la redundancia porque son dos estudios que hay que hacer en ese caso. El estudio de vulnerabilidad ya sabemos que vale más o menos 60 millones de pesos. Con ese estudio tendremos que decirle al Gobierno Nacional cómo nos ayuda, donde el señor alcalde dice que ya hay un compromiso en el Gobierno Nacional de ayudarle. Y la labor del señor alcalde es una labor que hay que destacarla porque en todos los aspectos, en todos los problemas graves que tiene la administración municipal y la ciudad de Pasto y el municipio en general, está al frente. La alcaldía de Pasto invita a la ciudadanía a apoyar las causas humanitarias de la Cruz Roja en el Día de la Banderita que se realizará este viernes 17 de mayo. En este Día de la Banderita, la primera dama de Pasto fue designada como presidenta honoraria de la jornada. El propósito que en esta ocasión tiene la Cruz Roja colombiana será recaudar recursos para la construcción de un centro de crisis, para la prevención y atención de desastres. Nuestra primera dama queremos involucrarla con presidenta honoraria a lo dentro de la baterita que se haya en un socio以下 donde se coge los grupos de salud. ¿Qué pasa si es solo un FIL? ¿Qué pasa si es lo único? Bueno, quiero decir. ¡Qué pasa si es muyuggling. Más de 20 damas voluntarias de la Cruz Roja estarán ubicadas en diferentes sectores de la ciudad con el fin de pedir la solidaridad ciudadana y promover la donación para las personas más necesitadas. Desde la Alcaldía de Paso, diferentes dependencias están comprometidas en unirse a la jornada. La entrega de parque automotor en las diferentes comunas es una labor que viene cumpliendo la Secretaría de Gobierno con el fin de fortalecer la seguridad. Cuatro motocicletas de alto cilindraje, una patrulla y un caimóvil, dotados de la más avanzada tecnología en comunicaciones, entregó oficialmente el Secretario de Gobierno, Gustavo Núñez, a los habitantes de la Comuna 4. Hemos entregado aquí en el barrio Miraflores lo correspondiente al equipo logístico que hará parte de la Comuna 4. Esta comuna va a tener cuatro cuadrantes y en cada uno de ellos tendrá apoyo tanto del cuerpo de policía como de este equipo de automotores que hemos entregado. Para la comunidad, a partir de ahora, la Policía Nacional reforzará los esquemas de seguridad a través de cuadrantes. El propósito de la Alcaldía es combatir la delincuencia en los sectores más críticos. Es algo como para agradecer tanto a la administración como a la policía, porque ahora para la seguridad tenemos que trabajar unidos, administración, policía y comunidad. La entrega fue celebrada por los habitantes, lo cual les permitirá a ellos también actuar y apoyar las acciones para el beneficio de la seguridad en sus sectores. Este sector de los barrios orientales es la más mitigada por parte de la delincuencia. Y con esto son las herramientas que le van a permitir a la Policía Nacional hacer su ejercicio con mayor facilidad, con mayor tranquilidad y con mayor seguridad. La administración reiteró la oportuna información de la ciudadanía con respecto al accionar de los delincuentes. Padres de familia y estudiantes sorprendieron al público con el proyecto La Magia de los Libros, que promueve el hábito de la lectura. En el marco de la sexta temporada de Letras, Feria Internacional del Libro y la Cultura, que se realiza en el Banco de la República, los docentes y estudiantes del Centro Educativo Municipal El Campanero del Corregimiento de Catambuco, expusieron su proyecto La Magia de los Libros, que ha permitido congregar a 430 niños en torno al hábito de la lectura. Gestionamos con Secretaría de Educación y con otras entidades, entonces llegaron variedad de libros, los cuales hemos facilitado con los niños, y de ahí nació nuestro proyecto. Se concertó con los niños el nombre y sacamos ese nombre de magia de los libros, y desde ahí hemos trabajado mucho en incentivar la lectura. El bajo rendimiento académico y la falta de motivación personal llevó a los docentes y padres de familia a implementar actividades con los niños que involucraran la lectura. Gracias a este proyecto educativo, los cambios en el ambiente estudiantil son evidentes. El primero está en que los estudiantes leen con cariño, cogen un libro, lo tratan bien, no es para ellos cualquier cosa, sino que ya lo hacen propio ese libro. Otro de los logros es que van mejorando poquito a poco el rendimiento académico. Y otra parte que se ha mejorado es la expectativa que ellos tienen frente a su vida. Ellos han cambiado bastante sobre lo que quiere ser cuando sea grande. Por su parte, los estudiantes y padres de familia esperan replicar esta iniciativa en sus hogares y demás centros educativos de la región. Ahora los estudiantes les interesa la lectura, se interesan por comprender y por conseguir más libros, y en el colegio cada vez vemos más estudiantes que se motivan y piensan en llegar a un futuro como es una universidad o una carrera tecnológica. Yo a mi hijo siempre le inculqué eso, que primero la lectura, los números y luego el resto, porque si tú lees, tú tienes un libro, tú le tienes amor a la lectura, vas a descubrir todo. La Fundación Éxito firmó una alianza con la administración local para apoyar a madres gestantes y lactantes. Abrazo de Amor es el programa enmarcado en la estrategia de cero a siempre que lidera la Presidencia de la República, el cual permite que las madres gestantes garanticen la atención desde la concepción del bebé hasta los 5 años de edad. Hoy en Pasto, la administración local, a través de la Secretaría de Bienestar Social, en alianza con la Fundación Éxito, hicieron el lanzamiento de esta importante iniciativa. Hoy tenemos este lanzamiento con el acompañamiento de los delegados de la Fundación Éxito, nos acompaña la líder de asignación de la Fundación, lo que para nosotros es una oportunidad muy importante para que conozca de primera mano cuál es el trabajo que venimos haciendo en la Alcaldía de Pasto y que definitivamente este primer acercamiento y estos primeros pasos que estamos dando en favor de la población más pequeña del municipio, vaya consolidándose con el paso del tiempo. Es importante resaltar que este programa cuenta con 50 beneficiarios menores de 18 años, a quienes se les brinda apoyo psicosocial, nutricional, como también la motivación del hábito del estudio, para que puedan mejorar su calidad de vida y la de sus pequeños. Nosotros estamos haciendo un aporte de mercados mensuales que se diseñaron con los alimentos esenciales y más nutritivos de la canasta familiar. Ese mercado es para cuatro personas, pensando en que no solo la mamá que está en gestación se va a alimentar, sino también su pareja y si hay otros niños. Con este paquete nutricional se proveen los alimentos necesarios para que la mamá tenga una buena salud, pero también es un incentivo al programa educativo que tiene la alcaldía. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar una gratitud expresa al esfuerzo que viene haciendo la Fundación Éxito, mediante el apoyo a un grupo de madres adolescentes en estado de gestación y lactancia, donde sus condiciones de vulnerabilidad hacen aún más impactante la intervención que adelantamos en conjunto. De otra parte, la Fundación Éxito es una entidad sin ánimo de lucro creada para focalizar la inversión social del grupo Éxito de manera estratégica, sostenible e inclusiva. Su gestión está concentrada en la atención integral a la primera infancia, con un enfoque en la nutrición apropiada de los niños y en las madres gestantes y lactantes. Esta entidad nace hace más de 30 años y su gestión tiene impacto en 23 departamentos del país. Con esto se contribuye al cambio cultural que busca la administración municipal. 18 sillas de ruedas que fueron canalizadas por el Instituto Departamental de Salud fueron entregadas por el programa de discapacidad a niños que carecen de estos elementos. En esta ocasión fueron 18 niños y niñas con discapacidad quienes recibieron sillas de ruedas como un derecho que les otorga la ley. En menos de un mes ya han sido entregadas 35 ayudas para esta población. Las sillas tienen las últimas características a nivel mundial. Son escualizables, su espalda reclinable, tienen soportes de cabeza, soportes de piernas, etc. Son unas sillas muy livianas y adecuadas para que la familia pueda desplazar el niño. Y lo más importante es que la utilice para su rehabilitación, es decir, para su educación, para deporte, para que lo lleve al colegio. Es importante resaltar el apoyo del Instituto Departamental de Salud, ya que es la entidad que gestiona los recursos ante el Ministerio de la Protección Social para poder la consecución de estas ayudas técnicas. Es nuestra obligación trabajar por esta población porque vemos que está muy desprotegida y para mí fue realmente muy emocionante poder hacer esta colaboración. Es un grano de arena realmente que podemos estar aportando a todas las necesidades que tienen estos niños porque definitivamente su condición no solamente personal de cada uno de los niños, sino que también para sus familias es muy complicado su manejo. El evento contó con el acompañamiento de la gestora social Patricia Mazuera, de representantes del Club Rotario, la secretaria de Bienestar Social Laura Patricia Martínez Vaquero y los corregidores a quienes se les realizó la entrega de sillas de ruedas para niños de estas comunidades. Para conocer un poco más sobre el manejo de tráfico vehicular que coordina la Secretaría de Tránsito Municipal, Miguel López preparó el siguiente informe. Por algún tiempo la dinámica de la movilidad y transitabilidad en la capital del departamento de Nariño se va a ver afectada por las diferentes intervenciones que realiza la alcaldía de Pasto a través de Avante y otros contratistas en lo que es el mejoramiento de la valla vial. Precisamente hemos llegado hasta un punto de aquí de la ciudad de Pasto, sobre el sector de la carrera 32A, donde se presenta una de esas situaciones que vuelven más lento el desplazamiento de vehículos y petones debido a estas horas. Cordial saludo, doctor Guillermo. Y bueno, ¿cuál es el trabajo que se está realizando en este sector por parte de la Secretaría de Tránsito? Bueno, estamos en un proceso de revisión de los planes de manejo de tráfico para ver la manera de cómo están funcionando y cómo están operando. El propósito es revisarlos porque estos son unos planes de manejo dinámicos que permiten ajustes. Eso es lo que estamos haciendo hoy en esta intersección de la carrera 32A con calle 19. Vemos que hay algunas medidas importantes que pueden mejorar la movilidad y el tránsito de vehículos, sobre todo en este punto de la ciudad. Y así lo estamos haciendo con todos y cada uno de los planes de manejo de tránsito que viene implementando la Secretaría. Dentro de ese cambio cultural que ha propuesto el alcalde Harold Guerrero López para mejorar muchas condiciones de la ciudad de Paso para los habitantes, ¿ya se usó al verlo a usted ayudando a controlar el flujo vehicular a los agentes también? Por supuesto, yo creo que esa es la directriz del señor alcalde. Se trata de ponernos también la camiseta permanentemente, pues conjuntamente con Subsecretaría Operativa, el doctor Fernando Bastidas, el comandante. Estamos permanentemente revisando estos planes y reforzando también el cuerpo operativo de la Secretaría de Tránsito con ese apoyo que tanto se necesita, sobre todo en las vías de nuestra ciudad. Por otra parte, es importante comunicarle a los habitantes de Paso que las zonas donde están siendo intervenidas para mejoramiento de malla vía, el cambio de redes de acueducto y alcantarillado, están señalizadas por una serie de pasacalles y otro tipo de información. Sí, por supuesto. Esas son medidas que corresponden a los planes de manejo de tráfico, la señalización informativa, sobre todo orientando a los conductores sobre qué vías alternas se pueden tomar con el propósito de disminuir un poco esas congestiones que se presentan en ciertos puntos críticos de la ciudad. Bueno, ahora nos vamos a desplazar al sector de la calle 18, donde entre carreras 22 y 26 únicamente podrán transitar los vehículos de transporte público, como son los buses y los taxis. También queda prohibido lo que es la movilización para motocicletas, esto con el fin de mejorar la calidad y vida en movilidad de ustedes los pastuzos. Si bien es cierto que la movilidad ha sufrido un giro de 180 grados en la ciudad y que ha terminado por afectar la locomoción de todos los pastuzos, también es cierto que estas eventualidades que se sufren en el trámite de casa al trabajo o de casa al estudio o viceversa, muy pronto serán historia y el mal aspecto de tantas cosas negativas de la capital de Nariño solo se verá reflejado en un mejor panorama de la ciudad de Pasto. Así lo dejan entrever la opinión de la comunidad pastusa. Pues yo creo que ya por fin están haciendo algo, porque en comparación a como estaban las calles, ahora ya por fin como que sí están obrando por la ciudad. De hecho me parece muy importante porque ayuda al progreso de la ciudad, además de ello da una bonita impresión a nuestros turistas, además podemos tener en cuenta que si esto hace que la ciudad se le mire con mejor calidad de vida, incluso que se empiece a eliminar las tildes de la corrupción ante la política y cosas por el estilo que está aquí en Nariño. Me parecen muy buenas, lo único que es muy demoroso, o sea se demoran bastante, mucho tiempo, de lo contrario son muy buenas para la ciudad. ¿Quién no ha resultado afectado por los denominados trancones que se están generando en las vías de pasto? Pues la respuesta es muy simple, el 100% de la comunidad, pero son esos buenos pastusos que quieren un cambio cultural integral, los que confían en que cosas buenas están ocurriendo en la capital del departamento de Nariño. Bueno, estuvimos sobre el sector de la carrera 32A y nos dimos cuenta cuál era la dinámica de la movilidad. Ahorita sobre la calle 18, entre carreras 22 y 26, se va a realizar una estrategia de movilidad para mejorar las condiciones que se están presentando debido a las obras en ejecución. Doctor Fernando Bastidas, hablemos sobre la importancia que tiene este corredor de la calle 18, que comprende de carreras 22 a 26. Bueno Miguel, como usted lo está mencionando, pues vemos que de acuerdo al manejo, al plan de manejo de tráfico que le vamos a dar, tanto para el impacto que generan las obras de la calle 20 como de la calle 16, pues vemos que es necesario que este corredor vial de la calle 18, como usted lo dice, de la carrera 22 a la carrera 26, va a estar autorizado únicamente para el transporte colectivo y el transporte individual tipo taxi. Esto es decir, que los vehículos particulares, las motocicletas, no podrán hacer su tránsito en este sector para poder nosotros lograr una mejor movilidad en el centro de la ciudad. Pues hay que entender que los vehículos particulares nos están congestionando más y sobre todo en las horas pico. Hemos hecho un análisis de cargas vehiculares, entonces las horas pico, las horas valle, nos está generando más traumas en los vehículos particulares y obviamente pues hay que darle prevalencia al transporte público organizado. Doctor Fernando Bastidas, subsecretario operativo de Tránsito Municipal, volvamos a repetir, calle 18 tiene que quedar libre para tránsito solo de vehículos buses y vehículos tipo taxi, ¿cierto? Sí, o sea, para que la comunidad se oriente mejor, o sea, desde la esquina de la iglesia de la Merced hasta la esquina del Consejo Municipal, o sea, antes de la carrera 26, hasta ahí solo estará autorizado el ingreso de vehículos tipo bus y tipo taxi para el transporte colectivo. ¿Cero motocicletas? Cero motocicletas, cero vehículos particulares y pues obviamente dentro de todas las normas pues hay alguna excepción, por ejemplo el tránsito de ambulancias, a veces de organismos de socorro o algunos vehículos de valores, entonces vamos a tener esa prioridad de con nosotros poder darle la circulación a esos vehículos. Bueno, pues quedamos atentos a las nuevas disposiciones que toma la Alcaldía de Pasto a través de su ente del transporte para mejorar la calidad de la movilidad. Le rogamos a ustedes comprensión mientras pasa esta eventualidad que consiste en la intervención de la malla vial, tanto para cambiar la parte asfáltica como también para cambiar acueducto y alcantarillado. Y recuerden que la Secretaría de Tránsito y Transporte trabaja y comunica para salvar su vida. El Centro de Bienestar Animal en una tarea conjunta con la Policía Ambiental realizan campañas para prevenir el maltrato animal y promueven el programa de adopción. Según las estadísticas, a diario son atendidos entre 30 a 40 casos de abandono y maltrato animal. De estos, 7 a 8 pasan a zoonosis para la valoración respectiva y de ahí son trasladados al Centro de Bienestar Animal ubicado en el corregimiento de Mora Surco. En el Centro de Bienestar Animal actualmente tenemos 15 perritos que todos son aptos para adopción. ¿Cómo está la capacidad de adopción de los ciudadanos de Pasto? Bueno, la acogida que se ha tenido por parte de la comunidad pastusa es muy grande. Sí han ido a adoptar bastante en las instalaciones del Centro de Bienestar Animal que pueden ser para muchos retiradas, pero es un sitio de descanso para ellos. Según la Policía Ambiental, en muchas ocasiones las personas llaman para reportar un maltrato, pero la realidad es que quieren deshacerse de los animales. En el caso de los equinos, en lo corrido del presente año se han incautado 25 por maltrato, de los cuales 8 han pasado al Centro de Bienestar Animal de la Alcaldía de Pasto. Se están recibiendo promedio de 30 a 40 llamadas diarias en el caso de maltrato animal. Hay que destacar que algunos casos no son verídicos. Mucha gente se quiere deshacer de los animales porque se aburren por algún motivo, pero queremos destacar que muchos de los casos se están atendiendo con prontitud, se están llevando los casos ante las autoridades competentes, en este caso los inspectores municipales para que se inicie el proceso contra quienes están maltratando los animales. Por esta razón, la campaña que tuvo como escenario la Plaza de Nariño pretende dejar ver que los animales son seres vivos necesitados de cariño y atención. Estas jornadas son importantes porque se mira como el entusiasmo que tienen esas personas para que los perros tengan un hogar. Sí sería recomendable que hagan siempre visitas periódicas a las personas que adopten para que vayan a un buen hogar. Porque no se debería dejar a los animales abandonados. Lo primero que uno es como a un niño, no se lo puede dejar abandonado. El Centro de Bienestar Animal adelanta un trabajo de rehabilitación de aquellos animales que son abandonados para luego ponerlos en el programa de adopción. Hasta el 18 de mayo los habitantes de Pasto podrán disfrutar de la sexta temporada de Letras y Feria Internacional del Libro que se realiza en el Banco de la República. Hasta el sábado 18 de mayo se llevará a cabo la sexta temporada de Letras, Feria Internacional del Libro y la Cultura, iniciativa liderada por la Alcaldía de Pasto, el Banco de la República, la Universidad de Nariño, la Fundación Quilcay, entre otras entidades. El hecho de que la Administración Municipal de Pasto a través de la Secretaría de Cultura se vincule de manera tan comprometida y decidida asegura también que el evento cada vez tenga mayor calidad, mayor altura y sobre todo una superior convocatoria. En esta oportunidad se cuenta con la presencia de dos países hermanos, la República del Ecuador, quien hace presencia a través de un stand y obviamente la República Francesa a través de la Alianza Colombia-Francesa en Pasto. Entre los escritores más importantes que tendrá la sexta temporada de Letras se encuentran Evelio José Rosero Diago y el también actor Humberto Dorado. La feria permitirá a los asistentes disfrutar de talleres de lectura para niños, jóvenes y adultos, así como conversatorios, conferencias y cine. Tenemos muchos invitados especiales, muchos escritores de talla nacional y además muchos talleres para niños y jóvenes. Los jóvenes han sido este año nuestro objetivo. La temporada es una fiesta alrededor de no solo de la lectura sino también de la ilustración, del cine, de la música. La Secretaría de Desarrollo Comunitario continúa con las capacitaciones a representantes de las Juntas de Acción Comunal de la Zona Urbana y Rural de Pasto en lo que respecta al direccionamiento dentro de sus localidades. La Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía de Pasto adelanta las capacitaciones en las diferentes comunas y corregimientos del municipio a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal. Estamos capacitando a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal tanto de corregimientos como de comunas en concerniente al manejo del libro de afiliados al manejo de los recursos que manejan algunas Juntas de Acción Comunal qué hacer cuando un dignatario no funciona y qué hacer con bienes inmuebles que también están a cargo de ellos. El fin primordial es de que los representantes de las Juntas de Acción Comunal sepan cómo manejar las diferentes situaciones que se presentan en sus comunidades. Siempre hay inquietudes, siempre hay muchas ganas de informarse de cómo actuar entonces les ha enseñado a tomar medidas frente a actuar de ellos como dignatarios, la forma de actuar de ellos como dignatarios frente a su comunidad. Con estas capacitaciones la Secretaría de Desarrollo Comunitario busca despejar cualquier duda que se tienen con las HAC del municipio y lograr así el cambio cultural. Operarios de Empopasto participan de Olimpiadas Internas que escogerán al mejor equipo para participar de las Olimpiadas Nacionales que se realizarán en el Valle del Cauca. La Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental ACODAL Seccional Occidente programa las Quintas Olimpiadas Sanitarias Colombia para contribuir con el proceso de actualización de los trabajadores de las empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y motivar a las entidades y sus operarios en el mejoramiento de sus competencias. Las Olimpiadas Sanitarias son una competencia de equipos conformados por cuatro o cinco operadores en pruebas establecidas donde demuestran sus habilidades y la calidad de los trabajos de operación y mantenimiento de un sistema de acueducto y alcantarillado. Estamos desarrollando una actividad de capacitación y entrenamiento con miras a participar en un concurso nacional que se celebra en la ciudad de Cali para definir la destreza de las personas que trabajan en empresas de acueducto y alcantarillado. En el día de hoy específicamente estamos haciendo un concurso de ensamblaje de tubería de acueducto con el fin de identificar cuáles son los operarios de nuestra empresa que nos van a identificar en ese concurso a nivel nacional. Se capacitará a los participantes en las actuales y novedosas tecnologías y en las técnicas de selección instalación y mantenimiento del sistema de redes de acueducto y alcantarillado. En estas pruebas participan operadores de empresas de acueducto y alcantarillado del país y los trabajadores municipales que se desempeñen en este oficio. Nuestro objetivo es que día a día nuestro personal se siga capacitando que cada vez seamos más profesionales en el desempeño de las labores que nos encomienda la ciudadanía que cada día tengamos mejores alternativas y mejores posibilidades de atender las emergencias y las situaciones de carácter laboral que se nos presentan en la ciudad. Por ello ACODAL dentro de las Olimpiadas ha dispuesto una agenda académica con aspectos técnicos de la operación y mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado además de los nuevos desarrollos tecnológicos en este campo. Conozca la información de las diferentes secretarías aquí en el programa institucional de la Alcaldía de Pasto. El Comité Interconsultivo para la Prevención y Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual se reunió para socializar la estrategia de comunicaciones y elaborar una agenda que permitirá disminuir los casos en Pasto y en el Departamento de Nariño. Durante este encuentro los comunicadores sociales de la Alcaldía de Pasto del Instituto Departamental de Salud de Nariño de la Policía Nacional y personas idóneas en este tema lograron un acuerdo sobre la estrategia que se utilizaría y la cual está lista para presentar ante este Comité Interconsultivo. El compromiso de los profesionales es definitivo para lograr este objetivo propuesto. Y con los hechos que hacen noticia en las diferentes secretarías de la Administración Local nos despedimos del programa institucional. ¡Gracias!